Mary Monty Nunca he sido santa Soy pecadora de las malas Como una leona en la casada Te voy a comer y no te escapes Nada te salva Te tengo ya clavado en mi mirada El desayuno en la madrugada La cena para cuando dan las ganas Dan las ganas Pasa, me pasa Siempre a mí me pasa Cuando tú llegas aquí a mi casa Y cuando te veo Desnudo en mi cama No aguanto la gana yo Te quiero tanto que me duele Cuando no estoy contigo duele Abrázame tan fuerte que me duele, me duele Porque a mí me gusta cuando duele, me duele Te quiero tanto que me duele Cuando no estoy contigo a mí me duele Abrázame tan fuerte que me duele, me duele Porque a mí me gusta cuando duele, me duele, me duele, me duele No mames, no se o te enseño Que yo soy el rey, yo soy el mero, mero dueño Que yo soy invicta, baby, que no hay misterio Pero si te quieres lo tomamos más en serio Nos vamos pa' mi casa, la pasamos la cama Te llevo hasta la nube que esta noche no soy dama No apagas las luces que quieres verlo todo Hasta los vecinos me conocen ya ni modo, ni modo Pasa, me pasa, siempre a mí me pasa Cuando tú llegas aquí a mi casa Y cuando te veo desnudo en mi cama No aguanto la gana yo Te quiero tanto que me duele Cuando no estoy contigo duele Abrázame tan fuerte que me duele, me duele Porque a mí me gusta cuando duele, me duele Te quiero tanto que me duele Cuando no estoy contigo a mí me duele Abrázame tan fuerte que me duele, me duele Porque a mí me gusta cuando duele, me duele, me duele, me duele Te quiero tanto que me duele Cuando no estoy contigo a mí me duele Abrázame tan fuerte que me duele, me duele Porque a mí me gusta cuando duele, me duele Te quiero tanto que me duele Cuando no estoy contigo a mí me duele Abrázame tan fuerte que me duele, me duele Porque a mí me gusta cuando duele, me duele Te quiero tanto que me duele Cuando no estoy contigo a mí me duele Abrázame tan fuerte que me duele, me duele Porque a mí me gusta cuando duele, me duele, me duele, me duele Quiero tanto que me duele Cuando no estoy contigo a mí me duele Abrázame tan fuerte que me duele Porque a mí me gusta cuando duele Me duele, me duele Me duele, me duele